Enhorabuena, tenemos una cámara, muchos actores y el mejor director de la Cámara Infraganti. Es de la situación aquí, olvídate Cadena. Sí, no hay nada. Ah, sí, no hay nada. No te sirvió la sociedad, señor. Oscar Cadena te invita a disfrutar Cámara Infraganti, este lunes a las 8.30 de la noche. Sí, a las 8.30 de la noche, enhorabuena por el Canal de las Estrellas.